Yo quería solamente hablar ante la fermentación del cañón, que con tiempo calvoso cuando se empezara a finales de julio, podía durar entre 8 y 12 días, conforme iba avanzando la estación y la iba haciendo más fresco, se prolongaba hasta 20, incluso 25 días. El proceso era simple, el agua de la balsa, el responsable de la fermentación, entre otros microorganismos, era la principal, el bacillus amilobacter, que descomponía las pestinas que fijan la fibra al tallo, entre otras cosas, el ácido butírico, que se olía, era el típico olor a balsa. Hay leyendas para todos los gustos, desde que iba a lavarse los ojos con el agua de la balsa, hasta el que sin necesidad de lavárselos, solamente con estar siempre trabajando en ellas, se le ponían los ojos malos. O sea que, sobre eso, ya digo, es una cosa, son leyendas. Esto que ven, esto que ven, que lo cubre, y de ahora para adelante lo cubrirán más, es una planta que es la lenteja de agua. Esto era la, 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 ahí decíamos mierda rana, porque era donde se criaban las ranas en verano, cuando se vaciaba la balsa, porque la balsa siempre tenía agua para evitar que, que se rompiera por la dilatación. Entonces, se cogían las ranas y se comían fritas. Era una cosa típica, porque aquí se podían coger cuatro o cinco kilos de ranas al vaciar el agua que se quedaba. Se limpiaba y se llenaba con agua limpia para la primera fermentación, y así se hacían varias hasta llegar el otoño, que ya casi no quedaba cáñamo, y era un proceso simplemente para que la fibra se soltara de la caña. ¿Eh? Simplemente. Tenía una cosa, que si estaba el cáñamo más tiempo del debido en la fermentación, la fibra se estropeaba, y se volvía a quebradiza. Y si no llegaba los días que necesitaba para fermentar, costaba mucho luego de soltar y de agramar. Entonces, una técnica que había, empírica, que yo la vi hacer a mi padre, era que cogía un tallo de cáñamo, una varilla, y la dejaba caer al agua. Luego la levantaba, como el que levanta una caña de pescar, y si la fibra empezaba a desprenderse por sí y por su peso de la caña, el cáñamo ya estaba bueno. Y entonces se quitaban las piedras, se desembolsaba, y esto era para poder estar cómodamente cogiéndolas y sacándolas afuera. Esto era lo que era el sacaón. La parte de detrás, donde habla Rafael, esa parte le llamaban los tendeores, que era donde se solían dejar apoyadas. O sea, ese espacio de allí, y este espacio de aquí, de los laterales, era donde se solían dejar las garbas para formar figuras tan pintorescas como estas que tenéis aquí. Se tendía de pie, ¿eh? Se tendía de pie para que estuviera. Bueno, añadiendo a lo que él... Yo he estado teniendo cañamo a más de 20 años, aquí no me he de tan joven. Añadiendo. Añadiendo, pero así viejo, ¿sabes? Pero he estado a más de 20 años. Cabrillo, ¿cómo se queda cerca de cañamo? Pero si lo digo para usted, hombre. Ya no sé que lo hubiese hecho para mí. ¡No! Lo digo, pero se lo digo yo. Que para usted... Que el cañamo, si no lo entiende, no se puede... Que no lo aclaro para usted. Claro, hay que entenderlo. Si lo digo, para los que no lo saben. Bueno, estaba diciendo... A ver, no lo van a tener en el suelo. Creo que lo ha conocido. Yo he entendido, es que nada, no tenía en el suelo. El que nace, tiraba al suelo. El cañamo, no. El cañamo, no. Con eso lo he dicho para los que no lo saben. El cañamo, mucho que era también. El cañamo, mucho que era también. El cañamo, mucho que era también. Arriba con brazos ya. ¿Qué tal? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si se pudiera conservar esto. Si se pudiera conservar. Esto se lleva unas cosas para los siglos. Bien, permíteme que yo también intervenga, ya que es la última parada. Es evidente que tenemos un patrimonio muy rico. Es evidente que con personas que lo valoran, que lo miman, que lo quieren, ese patrimonio puede cobrar una dimensión diferente. Entonces yo tengo que agradecerle a Roque, ya que no estaba puesto en el programa, el recorrido que nos ha hecho hoy, ese impulso, esa iniciativa de hacer una ruta de patrimonio arqueológico de tipo industrial, porque siempre nuestra comarca está presentada como una zona rural y por eso parece que nuestra ruralidad ha sido un aspecto negativo hoy día cuando uno se quiere enfocar en su propio desarrollo. Agradecerle la implicación que ha tenido en el seminario y, por supuesto, ya que tenemos aquí al representante político, que es Leticia, que fue alumna nuestra en turismo, que sé que tiene interés por estos temas, bueno, pues que si esta idea de la memoria del pueblo es algo que le gusta, ver otros ejemplos y poderlos plasmar aquí, y ver si es posible conseguir algo, pues que sepa que la universidad y la colaboración directa y contando con todos vosotros, que sois el boca a boca, ¿no?, el que podéis hacer esa labor, porque si hay una cosa que uno mantiene con satisfacción es que no solo hemos tenido los alumnos que vienen por créditos o por horas, sino cuando se incorpora a personas como Carmen, ¿no?, personas que vienen de fuera, como Mariano, que vienen de otros municipios, porque les interesa el tema, pues yo creo que ahí es donde verdaderamente vemos la gran dimensión que la universidad puede hacer. A todos ellos mi agradecimiento y mi reconocimiento. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a... Si queréis hacer alguna pregunta, puesto que estamos en esa supuesta reflexión final, la C, de todo lo que habéis visto, podéis preguntar, nos faltaría haberos llevado a una plantación de cañamo, que yo sé que algunos os entusiasmarían. La tenemos pendiente, pero efectivamente... Gracias.